Bienvenidos chavales a esta menar que han sacado la actualización 1.41 y ya fijáis lo que tengo aquí es en prestation 4 tengo la nutria y si giramos también tenemos a dragón de hielo cambiado esto lo que mola veis este dragón lo que mola no lo que había antes a ver os enseño un poco todo los comandos y eso eso si os lo pondré en la descripción los comandos tiramos la nutria aquí pobrecita y el fénix no me sale creo que en ragnarok no me sale luego lo voy a probar en diaestand ya que scorching no lo tengo pero no me pasa nada dame nutria ven aquí por favor no 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 ponte aquí así mirando no es que mira cámara así venga en la altura del dragón bueno aquí está el weaver de hielo es el mismo comando que os enseñéis pero lo vuelvo a enseñar la nutria mira aquí tengo el fénix pero es que no sale creo que en ragnarok aún no lo han puesto vale primero la nutria ya que lo tengo escrito sería otter otter character bp bueno en gm sumon doble coma es doble comilla otter barra baja character barra baja bp barra baja c sobre comillas y el nivel que queráis luego el dragón de hielo mira para que no os mienta vamos a hacer otra nutria ya tenemos dos y en pareja sale la nutria y ahora el dragón de hielo no se ve mejor porque si no se va a comer todo a ver es ragnarok ehh wyvern i think vale wyvern ehh override override como suena y es ice c y aquí tenemos el comando del dragón de hielo y sale que ahora está guapijo hostia tiene blanco Que dice No se han puesto de colores Dime que hay más colores Madre mía Esto es una gozada Es una Puta gozada Hostia este No se si como este No, este es más claro que este Ni un momento Para enseñaros como usen a Wallet Weaver Se han cambiado el sonido y todo De cuando escupe el hielo Veis chavales Esto lo que es moral Weaver de hielo Por eso me cogí el reino de hielo Justo en esto En el serve que juego Porque me gusta este dragón El de hielo me encanta Es como Kibrem Mirad Amasé el sonido El silencio Me silencio Y escucháis el sonido del hielo Y así es como suena el sonido del hielo Que eran cambiado Antes suena como el de fuego Pero ahora Y ese blanco Está guapísimo Ven aquí Bonito Quiero Baja Baja Por favor baja Ven aquí Vale Detente Venga va Aterriza Aterriza Bueno no queda Teresa Bueno ya lo veremos Más adelante en vídeos Este blanco Y nada Vamos a The Island Y a ver si sale el fenex allí ¿Vale? Es que Scorchion no lo tengo Si no la di allí En Scorchion si estará Si por si en el Ragnarón no Así que Ah no vemos chicos Pues bueno si ahora Estamos aquí En The Island Y tampoco me sale Eso ya probarlo Quien tenga Scorchion Que yo no lo tengo Si lo tuviese Pues iría Pero es que no No sale Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un buen like Favoritos Y si quieres ver a más gente Nos vemos En el próximo vídeo Adiós E-E-I 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 Wow ¡Gracias!